Estamos en San Emiliano, estamos en Bavia, concretamente en la casona de Bavia. Tenemos ahí a Patricia que nos está esperando. Vamos a ver... Patricia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Te hemos dejado ahí estancada mientras presentábamos un poquito dónde estábamos. Estamos en tu casa, por llamarlo así, la casa de todos ustedes, en San Emiliano, la casona de Bavia, ¿desde cuánto ya la casona de Bavia? Pues llevamos ya 22 años, 22 añitos. Fíjate, y está esto como que lo hubieras inaugurado hace unos días, está impecable. Poco a poco la conservación. Oye, ¿de la casona de Bavia qué es lo que tenemos? Habitaciones y un buen restaurante. ¿Cómo está configurado el hotel? ¿Cuántas habitaciones hay y cómo están diseñadas? Tenemos tres habitaciones, enclavadas en dos habitaciones cuádruples, tres matrimoniales, una triple, cinco dobles, una individual y una suite. Total, ¿cuántas plazas? 28 plazas. 28 plazas para disfrutar porque estamos en el núcleo urbano. Venimos para allá y tenemos unas vistas, bueno, que ustedes se las están perdiendo. La gente viene aquí, se aloja y desayuna, normalmente es lo que tiene contratado. Sí, normalmente. Luego podemos también hacer media pensión o pensión completa, ¿no? Sí, correcto. Oye, estamos en la zona de la terraza, una terraza magnífica, un día precioso. Pero aquí, aparte de alojarnos y tener estas vistas, ¿qué les recomiendas tú a los clientes que pueden hacer aquí? Pues tienen muchas rutas para hacer de todo tipo, para todos los públicos, con niños, para... Bueno, luego tienen la ascensión a Peña o Viña, que es lo que más nos puede llamar la atención, porque estamos a los pies de Peña o Viña. Ajá. Y... Luego también les orientáis un poquito sobre alquileres de bicicletas, sobre raquetas en invierno. Tenemos un centro de BTT para alquilar en verano bicicletas y en invierno raquetas de nieve. Ajá. Y luego, ¿qué pasé? Eso es. Simplemente desde la puerta pueden emprender muchas rutas. Oye, aquí atrás había un mirador, ¿no? Sí, el mirador de las cigüeñas, justo detrás de la casa, del hotel. Sí. Y ahora mismo, pues está a tope de cigüeñas. Es que tenemos... Bueno, esto es un espectáculo. La primavera por primavera, el otoño por los colores y el invierno por esta nieve que nos cubre aquí. Y por la nieve. En el restaurante, es un restaurante que es prioridad para la gente alojada, pero esto es un restaurante que está al público. Sí. Podemos venir aquí, tenemos menú diario. Tenemos menú diario de lunes a viernes de 10 euros a la hora de la comida y los fines de semana de 16 euros. Un menú especial. Sí. Este fin de semana, por ejemplo, ¿qué tenemos de menú? Pues en este fin de semana tendríamos de menú el embutido de la zona. Eso no puede faltar. Que no puede faltar nunca. Luego tendríamos unas patatas con pulpo y luego tendríamos una caldereta de cordero y un pollo de corral, por ejemplo. No puede faltar. Con una tarta baviana típica de la zona. Que eso ya es el culo. El colofón. Oye, me has dicho caldereta de cordero, pero yo creo que esa caldereta de cordero no solamente está en el menú, sino que es algo que la gente viene aquí y lo pide de forma habitual. Eso es el clásico de aquí, de la casona de Bavia, ¿no? El clásico de la casona de Bavia es la caldereta de cordero y el lomo de hispanobretón, de la zona de los caballos que criamos. Es cierto que aquí es una zona mucho de ganado equino. Caballar. Sí, sí, caballar. Oye, aparte de la caldereta y de todo esto, ¿qué otras cosas nos podemos encontrar aquí en el menú de todos los días? Pues el revuelto de la casona, que sería, estaría compuesto con morcilla, las croquetas de cecina, el pollo de corral. Y algo de pescado porque hay gente que... La trucha, por ejemplo. La trucha. Por ejemplo, tendríamos trucha, trucha, bacalao. Son los productos que siempre nos encontramos aquí y los tenemos a disposición. Sí, lo tenemos entre la carta. Aquí tenéis esto muy recogido, muy bien. ¿Qué plazas en un momento dado yo quiero hacer una celebración? Porque esto es un sitio que llaman para decir, me voy a reunir aquí con la familia, vamos a dormir y hacer una celebración, una despedida, unas bodas de oro, unas bodas de... Pues en lo que sería dentro, en el interior, en el comedor, tendríamos unas 36 plazas. Y aquí en la terraza, pues podríamos tener 20 plazas. 20 plazas. Esto es una zona de invierno. Aquí, aparte de todo esto que nos recomiendas de comida, un cocido también nos harás, ¿verdad? Sí, sí, sí. En invierno... Es algo que llama la atención. Es algo que llama la atención. Es algo que llama la atención. Con el frío y para reponer fuerza de una buena ruta, un buen cocido babiana. Dejamos recorrer un poco toda esta zona, cogemos este frío, venimos aquí y lo aplacamos con un cocido impresionante. No les tengo que recomendar nada, solamente que vean y disfruten como estamos disfrutando nosotros. Estamos en el aposento de Valvia, que esto es una casa rural de alojamiento compartido. Exactamente. Bueno, esto es una definición que ahora ha cambiado mucho, pero que vosotros, después de 20 años de vida, lo seguís manteniendo. Exactamente. Nosotros, cuando el último cambio de la ley de turismo, las casas de este tipo que existían, nos dejaron como estaban. Pero este tipo de alquiler hoy no existe. Esto es como si fuera un hotel, para que ustedes se hagan una idea. Un hotel con... ¿Cuántas plazas hay aquí? Tenemos 14, incluidas las supletorias. Todos son habitaciones con baño, pueden ser dobles, triples, cuádruples. Con una sala de estar, comedor, que le dais alojamiento y desayuno. Exactamente. Damos media pensión, principalmente. Luego proporcionamos también picnic para hacer las rutas, a mediodía. Y luego, el que quiera, un jardín impresionante ahí, que eso ya es el paraíso total. Para tomarse una cervecita, una sidra, una Coca-Cola, después de las horas de... Eso, vamos, fenómeno. El paraíso dentro de un paraíso que es Bavia. Bavia, yo creo que no deja a nadie indiferente. No. Entonces, nuestra pequeña y, claro, muy modesta casa rural, yo creo que tampoco, porque es un negocio como muy familiar, muy personalizado. Al ser tan poca gente, nos podemos permitir un montón de lujos que, claro, en un sitio grande no lo puedes hacer. Desde una adaptación de horarios a la gente que hace montaña, la que quiere venir a descansar y solo quiere salir ahí, echarse en una hamaca y leer un libro, pues somos muy flexibles en los horarios. Y luego, pues, que nos adaptamos un poco también a tema de menús celíacos, veganos, gente con intolerancias. Los niños, pues los niños igual, aquí los niños son como unos privilegiados. Aquí pueden disfrutar. Se olvidan de las tablets y se olvidan de todo, ¿no? Sí, porque acaban encima haciendo amigos, igual que hemos hecho nosotros, claro. Una cosa importante que les quiero decir es que, tanto ustedes que vengan a alojarse, como ellos viven, vivís aquí en el mismo sitio, con lo cual es llamar y aquí estáis. Exactamente, y se soluciona cualquier tipo de problema. Si hay un problema médico a las 3 de la mañana, nos llaman y ya les contactamos con todos. Nosotros vivimos dentro de la misma casa, tenemos otra vivienda. En el apartado, sí. Exactamente, que no tenemos nada que ver con los clientes, el que quieran dar a sus cosas. Sí, sí, y una cosa muy interesante, que era como habíamos empezado esta conversación, es que tenéis perfectamente cartografiado más de 20 rutas diferentes adaptadas a cualquier estilo de persona. Senderos suaves, altos, ¿cuántos picos hay aquí de más de 2.000 metros? 72 picos por encima de los 2.000. O sea, que aquí puede venir la gente a hacer montañismo o hacer senderismo, cualquiera de las 2 cosas. Y luego, bueno, tenemos también un poco de patrimonio, no es que sea mucho, pero tenemos en Bavia, pues varias casonas con blasones, tenemos por supuesto la casa. Dices que no tiene mucho, tiene mucho. La casa del parque de Bavia y Luna, el conjunto entero de Río Lago, y luego cada pueblo tiene su cosa particular. Exactamente, y de todo eso nosotros nos informamos de manera totalmente personalizada. Oye, una cosa, vamos a hablar un poquito de ese complemento que dais al cliente alojado, esa posibilidad de decir, bueno, yo quiero media pensión y voy a utilizar para una cena, o un día especial me haces la comida. Pero, ¿qué tengo, por ejemplo, para cenar un día cualquiera? Bueno, pues nosotros para cenar siempre tenemos un aperitivo, pues muchas veces es producto, nos basamos mucho, todo lo que sale de nuestra cocina es totalmente casero y además hecho con muchísimo cariño. Y producto de aquí y cocina de aquí. Exactamente, producto de aquí. Siempre tenemos ahora un toque un poco innovador, bueno. Sí, porque a ti te gusta mucho la cocina y ya has hecho cursitos, ¿no? Exactamente, me gusta la cocina y siempre tratas de dar un poco de, no sé, de vidilla al plato. Pues aquí siempre hay un aperitivo, pues unos días es embutido, otros días es unas croquetas caseras, tablas de quesos, patés caseros. Y luego un primer plato, pues basamos en verduras, en invierno más comida tipo sopitas, tipo cremas. Sí, algunas patatas con cosas, ¿no? Exactamente, en verano un montón de ensaladas, ensalada de pollo escabechado, ensaladas de cecina, no sé, siempre echamos un poco la imaginación a hablar. ¿Y luego de segundos? Y de segundos, pues vamos intentando variar, por eso, como son estancias siempre, pues carnes, pescados y ahí pues con lo que más funcionamos es con la ternera, que aquí tenemos una ternera espectacular. Oye, ahora que te estoy viendo aquí las pastas, háblame de los postres, que en los postres hay gente que solamente vive por el postre. Bueno, pues postres, te voy a decir lo mismo, cualquier postre de la cocina tradicional, pero claro, en Bavia hay que destacar la tarta babiana y el roscón de Bavia. La verdad es que hemos dado un recorrido a una zona espectacular que tenemos en León y que muchos no tienen la oportunidad de conocer como lo estamos conociendo nosotros, y sitios como este tan entrañables y con este abanico de posibilidades que dais. Entonces, rutas personalizadas, comida especial. También casi personalizada. Y la verdad que un ambiente muy familiar y excelente. Maite, muchas gracias a ti, muchas gracias a José que es el que nos ha preparado todo esto. Y señores, aquí tienen un punto de referencia muy importante. Sí, porque además esto, lo que os decía antes, no os va a dejar indiferentes. Por supuesto. La comarca de Bavia no deja indiferente a nadie. Por supuesto que sí, muchas gracias Maite. Muchas gracias. Ya me dices, estamos aquí charlando en plan tertulia, como se hacía antes en el escaño, en la cocina, que es donde mejor se podía charlar. Eso es. Esto, lo único que yo podría echar en falta sería, pues, el brasero si fuera invierno. Pero como estamos en verano, yo creo que estamos en el sitio perfecto. Aquí estaba el brasero encendido todas las noches. Todas las noches. La partida y el brasero. Claro. Y la tertulia. La tertulia. No había ni televisión, la radio se escuchaba de vez en cuando, y lo que era la tertulia, la partidina de la baraja. Aquí se hacía la vida. Algún que otro echaba ahí la siesta en esa esquina y el resto a jugar a la brisca o al tote o lo que fuera. ¿Cuántas horas pasaste tú de niño pequeño aquí? Muchas. Nosotros veníamos solo fines de semana a ver a los abuelos y el recuerdo que tengo es mágico. Es encantador. Todo lleno de animales, el ajetreo de gente. Sí, porque esta construcción es la que tú has adquirido a la familia, esta parte de la vivienda, pero luego al lado lo anexó. Había cuadras. Era cuadras. Era todo la... Cuadras. A la izquierda teníamos, bueno, tenían mis abuelos cuadras con vacas, el pajar, otra cuadra que había un gocho, un caballo, en frente ovejas. Sí, sí. Y todo esto era el recuerdo que tú tienes porque aquí nació tu padre. Eso es. Yo tengo un grato recuerdo de él que tuvimos una amistad entrañable muchos años y que, bueno, pues fallece él y esto era tu ilusión de seguir recordándolo. Eso es. Eso es. Decidió adquirir la vivienda y, bueno, pues enseñárselo a la gente lo que era tan mágico para mí de pequeño. Pues a mí me gustaba traer amigos, vamos hasta la velilla, vamos hasta la velilla a ver esto y dije, bueno, pues ya, ¿qué más? Amigos y gente de fuera. Oye, esto lo has convertido hace muy poquito, no hace ni un año, pues has aprovechado y dices, vamos a disfrutarlo, aparte de disfrutarlo con tus amigos, que lo disfrute la gente, ¿no? Eso es. Lo has convertido en una casa de alquiler completo. Eso es. Entonces, en el 2020, cuando la pandemia, bueno, ya hemos empezado un poquitín antes la idea de convertirlo en casa rural, mi mujer y yo. Sí. Entonces nos pusimos a ello, ya llevamos años anteriores arreglándola y nos quedaban cuatro cosas y dijimos, venga, casa rural. Es el momento. Ponerla bonita. Hemos intentado todo lo que hay recuperarlo. Sí. No hemos querido poner muebles de ahora, sino lo de antes, que es lo que de verdad tiene su esencia y es lo bonito. ¿Qué plazas de ofertas aquí? ¿Cuántas personas máximo pueden entrar? Mira, son cuatro habitaciones. Una de ellas es de matrimonio. Una de ellas es individual y las otras dos son dobles, con camas de 1,05, excepto la de matrimonio, que es de 1,35. Sí. Serían siete personas. Aquí, aparte de las habitaciones, tenemos un par de baños con ducha, eso es lo más moderno que hay. Completos, sí. Completos. Tenemos calefacción, no hay ningún tipo de problema. Tenemos una cocina económica o bilbaína, como ustedes lo quieran llamar, y que funciona. Sí, sí, sí. Pues aquí es eso lo que estábamos diciendo. Podemos venir a pescar, a cazar, a hacer rutas. Todas las rutas del mundo se pueden hacer aquí. Al que le guste el tema de setas, por aquí hay también zona de setas, con lo cual es venir a vivir la naturaleza y a llenarte de esto, de esencia de la de antes. Eso es, mira, hace 15 días hubo una ruta que pasó por aquí, igual pasaron 500 ciclistas. Anda. Aquí enfrente. Sí, sí. Hay una ruta circular y en invierno, pues vienen motoristas que vienen de la Ribera. Esto cuando se hacía la ruta de Don Ares de Omaña, pasaba por aquí. La ruta de la Caña de Arreal de la Bizana, pasaba por el pueblo. Anda, sí, sí. Entonces, sí, saliendo de la casa tienes un montón de rutas y actividades que hacer, cómodas, más difíciles, lo que quieras. Muy cerquito también, en caso de necesidad de Riello, aquí al lado, donde tenemos también un montón de sitios donde poder ir a comer y demás. Y si no, pues aquí a cocinar, que tenemos todos los servicios. Eso es, el Centro Médico de Canales de Magdalena, aquí al lado. Entonces hay de todo. En caso de necesidad, ahí tenemos. Pero necesidad teniendo esta naturaleza que nos acompaña, yo creo que ninguna. Nada más que venir y disfrutar, ¿no? Aquí te embobas y la gente dice estar en Bavia, puedes decir, estoy en Casa de la Viera. Sí, señor, en Casa de la Viera. La verdad es que me has sorprendido mucho, me has sorprendido mucho. Y sí que cuando me has dicho que aquí nació tu padre, sí que tengo ese recuerdo de que era de esta zona y que en alguna ocasión lo comentamos. Y que me alegro mucho que hayas apostado por la familia, por los recuerdos y que lo disfrutes y que la gente pueda disfrutarlo contigo. Eso es. Muy bien. Muchas gracias. Pues nada, yo aquí les emplazo a que conozcan la Viera y, bueno, pues es un sitio espectacular. No puedo decir otra cosa. Entrañable sobre todo. Sí, eso es. Así que aquí estáis en vuestra casa. Cuando queráis, aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, pues hemos estado visitando por la provincia un montón de casas rurales, fincas y, fíjate, estamos al lado de León. Estamos en San Andrés del Rabanedo. Y no se oye ni un ruido ni un nada de nada de Jonathan. La verdad que es bastante tranquila esta zona, ¿eh? Sí. Este es un pequeño recinto que ha sido la ilusión durante mucho tiempo de tus entrenamientos cuando vas por aquí haciendo senderismo carreras. Sí, sí, sí. La verdad que vivo aquí al lado de San Andrés. Bueno, y de vez en cuando venía corriendo, tanto por allí como por atrás. Y siempre me quedaba fijando y digo, guau, esto es lo que a mí me gustaría tener, la ilusión. Y mira, el 2017 lo logramos. Sí. A mucho esfuerzo y lo logramos. Y habéis conseguido esto, que lo habéis estado preparando y luego al final, hace un par de años, le disteis el salto especial de decirle, bueno, pues esto que no solamente lo voy a disfrutar yo, sino que también que lo disfrute el público, ¿no? Sí, sí. En el 2019, pues decidimos intentarlo. Lo pusimos en unas plataformas y funcionó. Y funcionó bastante bien, la verdad. La verdad es que esto es una pasada. Estamos en una finca de una hectárea, que ya se dice bien. Es muy grande, la verdad, sí. Pero una cosa es decirlo y otra cosa es pasearla, ¿no? Entonces, es una finca de una hectárea donde, por ahí, cuando hemos venido, solamente hemos visto que caminantes y demás. Además, me comentabas que eso es el camino del Ferral, ¿o cómo? Sí, es un camino que va del Ayuntamiento San Andrés Ramonedo, que va desde San Andrés hasta el Ferral. Sí. Y es bastante, puedes ir en bicicleta, puedes ir corriendo, dando una ruta de senderismo normal, como desee uno, vamos, como quiera. Y luego tenemos el Monte Bajo para poder salir, pasear y disfrutar un poco de la naturaleza. Sí, sí. Y luego ya estar aquí, porque esto es un alojamiento para hasta doce personas. Sí, tenemos hasta doce personas. Sí. Pues tenemos cinco habitaciones, dos baños, cocina, una zona exterior para disfrutar de una buena comida o de una buena charla. Además, uno durmiendo ahí en la sombra, el otro corriendo al otro lado y no te enteras de nada. No pueden ni ver si quieren. Y luego pues tenemos una zona abajo de juegos, donde tenemos billares, ping-pong, dardos, hasta un juego de las ranas. Sí, sí, tenemos además tan grande que tenéis separado para poder decir, una sección, otros para otra sección. Sí, unos que disfruten del billar, otros del ping-pong, cada uno de lo que sepa, vamos. Y al que no, pues a las hamacas esas. A las hamacas y a dormir la siesta, perfectamente. Oye, doce personas pueden estar aquí en un sitio aislado en el que pueden organizar su fiesta. Nadie les va a molestar, no van a molestar a nadie. Les van a decir, oye, que la música la tenía, salta, baja. Aquí no tienes ningún tipo de problema. No, aquí vecinos no hay. Estamos en plena naturaleza y vecinos no tenemos por ningún lado. Oye, y luego de todo lo que hemos dicho de la tranquilidad, de los paseos, del senderismo, de las rutas de bicicleta. Para los que nos gusta un poco el tema cocina, ahí tenemos una barbacoa, tenemos para hacer lo que nos dé la gana. Sí, sí, aquí la cocina es muy amplia, tenemos una barbacoa de gas, una barbacoa también de leña. O sea, para disfrutar de una buena comida, sin dudarlo, vamos, no creo que haya ningún problema. Esto está siempre a disposición del público en invierno, en verano, es decir, durante todo el año. Y mínimo, mínimo dos noches supongo que sea en este tipo de... Sí, tenemos puesto dos noches porque si no sería... El tema de la limpieza es muy tedioso, entonces hemos puesto un mínimo de dos noches. Sí, yo esto ahora mismo me lo estoy imaginando para una celebración de... Vamos a dejarlo ya la más lúdica, ¿no? Una despedida de solteros, sino, bueno, pues una reunión familiar donde dicen, oye, es que si nos reunimos en la casa de la madre, de la abuela y tal, es mucho follón. Aquí se viene, todos juntos, el que quiera queda a dormir, el que no se marcha y aquí pueden disfrutar de lo que sea. Sí, a ver, nosotros recibimos gente, familias, grupos de amigos, también alguna de España soltera viene, y nos viene gente de todas partes de España. Esto la verdad es que está francamente bien. Sí que está ligeramente complicado de llegar si no conoces la zona, pero para eso estás tú, que es una llamadita y ya está. Sí, nosotros cuando quedamos con la gente, como tenemos que venir por un camino para que no haya problemas, pues les acompañamos hasta la casa y una vez que ya están aquí ya no tienen pérdida en principio. Ya les enseñáis, les decís un poquito dónde están las cosas y a disfrutar. Sí, sí, les mostramos todo lo que hay, todos los servicios que tenemos y les decimos que pasar un buen fin de semana, o a veces viene una semana o lo que ellos quieran. Bueno, pues poco más nos queda que decirles a ustedes. Esta es otra de las opciones que nosotros les estamos buscando para que ustedes conozcan, que puedan disfrutar y que puedan barajar entre, bueno, pues para disfrutarlas ustedes o recomendárselas a sus amigos. Pues hace tiempo que quería yo venir aquí a presentarles un sitio súper interesante. En Casotierra de Valmadrigal, parece mentira, pero tenemos un rincón donde podemos venir a comer y tomarnos un buen vino y disfrutar de una comida, pero muy especial. Muy especial porque José y Celsa, su mujer, ¿desde hace cuánto tiempo ya que lleváis aquí? Pues llevamos 12 años. 12 años. Más de 12 años. Pues de algo más de 12 años están aquí, pues siendo el punto de encuentro de todo el que le gusta comer un buen asado. Pero un buen asado de cochinillo. De cochinillo. Que aquí en León es difícil encontrar un buen asado de cochinillo. Difícil, sí. Sí, sí. Porque no hay tradición, hay tradición del lechazo y demás, pero, o el lechazo entre asado, pero el cochinillo asado tipo del que se conoce más hacia el centro de León, de España, aquí lo hacéis vosotros estupendamente bien, ¿no? Sí. Es un cochinillo diferente, nada tiene que ver con los asados de otros sitios. Una receta que teníamos guardada y la pusimos a funcionar aquí, tuvimos la oportunidad y, bueno, pues... Desde el primer día que abristeis habéis puesto en marcha lo que es el cochinillo y el lechazo. Sí. Y luego habéis innovado en año de pandemia, en ese año de inventarse y reinventarse, y habéis introducido otra especialidad también, ¿no? Sí, sí, el pollo de corral con bogavante. Pollo de corral con bogavante, que estás comentando que está teniendo un éxito tremendo. Mucho, mucho éxito, sí, sí, mucho éxito. ¿Esa mezcla de sabores y demás la gente lo pide? Mucha gente no lo conoce, no sabía, no sabía ni que existía, lo llaman mar y montaña. El mar y montaña. Y la verdad es que al que le guste el pollo de corral, la mezcla del bogavante le da un cambio espectacular y está buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Bueno, pues estamos en este rincón que le hemos cogido a José que deje de atender un poquito al cliente y nos atienda, porque tú aquí abres, no abres para el desayuno, abres a las 12. Sí. Y esto funciona, yo lo comentaba con César, con tu mujer, tipo bar de pueblo, es decir, el vino muchas veces se mezcla con el café y la partida. Sí. Las tapas con esa partida de cartas o de dominó y sus tapas, pero aquí también hay gente que puede venir a comer todos los días. Tenemos comida diaria todos los días. No necesariamente del asado, sino una comida ya más del día a día. No, no, comida más del día a día. No hace falta hacer encargo ni nada, directamente se viene. Referente a lo del encargo, súper importante, si queremos comer cochinillo, lechazo o pollo, hay que encargarlo siempre, sobre todo los fines de semana con antelación, porque el sitio es pequeño y se ocupa rápidamente. Por eso. Entonces, diariamente yo puedo venir a comer una especie de menú que todos los días vais cambiando. Sí. Y luego yo si quiero venir a picar algo, pues también hay un picoteo, raciones y demás, raciones clásicas, de las que podemos encontrar en cualquier sitio. También hacemos muchísimo para llevar, cochinillo, tanto cochinillo como lechazo asado se hace mucho para llevar. Claro, sobre todo además en esta última época que nos hemos acostumbrado a no compartir todo siempre para llevar. Oye, tú nos has puesto aquí un vino que tiene una pinta, fíjense ustedes qué pinta tiene este vino, no sé si lo pueden apreciar. ¿Tú al cliente siempre le recomiendas un buen vino de la zona? Sí, normalmente el cliente suele pedir vinos de la zona, le gustan vinos de la zona y si yo trabajo con estas dos marcas, de Vitalis, bodegas Vitalis de Villamañán y bodegas Casis de Gordaliza del Pino. Sí. Que Paco nació bodegueramente hablando aquí, muy cerquita del Pino. Sí, ahí en un pueblo al lado, ahí a cinco kilómetros en Villaza. Sí, sí, y luego se ha trasladado a Villamañán y ahí sigue con la bodega. Sí, sí. Y Ana que ha heredado pues el buen hacer de su padre, de Pedro. Y que bueno, pues aquí tienes dos representaciones importantes de los vinos de la zona. Sí, sí, sí. Bueno, pues yo les quiero recordar que estamos en Castrotierra de Balmadrigal. No lo confundamos con otro Castrotierra, muy cerquita en dirección a Sagún. Sí. Y que es un rincón excelente donde podemos venir a disfrutar, sobre todo, sobre todo, de un cochinillo criado en tu granja. Criado por mí, por la granja. O sea, que sabes desde el principio cómo está alimentado. Exactamente, sí. Fabrico toda la alimentación y los cochinillos son todos de mi granja. Como se suele decir, dice, pues así cualquiera. Así hace un cochinillo cualquiera, ¿no? Ya. Un buen cochinillo, una buena mano con una receta de tradición de toda la vida. Exactamente, eso es, sí. Un buen horno y a funcionar. Y a funcionar, sí. Con mucho trabajo, claro. Con mucho buen trabajo y buena atención que estáis dando al cliente. Y esto es lo que yo les quería enseñar a ustedes. Hace tiempo que yo quería venir y ustedes conocieran a José y a Celsa y sus productos. Señores, por ustedes y a disfrutar de estos productos. ¡Gracias!